Hola a todos, les saluda Charly en un nuevo video Y bueno, en este video vamos a jugar con la nueva arma de la clase de cazarrecompensas Que es la AR-34 Y bueno, antes que nada les quería comentar este... Un pequeño detalle que por ahí me preguntaban muchísimo en el video anterior que subí con la SLS-3 de la clase de cazarrecompensas Desde que me preguntaban, Charly, ¿cómo desbloqueaste las armas? ¿Cómo desbloqueaste incluso la misma clase de cazarrecompensas? Y bueno, ya les había comentado, chicos, no quería decir chicos, pero en fin Ya les había comentado de que ahora Gameloft podríamos decir que nos patrocina de alguna manera Y gracias a Gameloft pues nos mandaron la clase rapidísimo O me gustaría decir que fue rapidísimo porque en sí se tardaron unos cuantos días Y es por eso que me atrasé con el review, etc, etc Pero bueno, fue gracias a ellos que conseguimos la clase, las armas, incluso me dieron las armas PRO Y no nada más me dieron las armas PRO, me dieron absolutamente todos sus accesorios Sí, de verdad me sorprendí muchísimo Cuando abro Modern Combat 5 y veo que ya tengo las armas PRO, que ya tengo los accesorios Y dije, pero por favor, que yo los quería desbloquear, ¿no? Que me costara un poquito Fíjense que esto a la vez es beneficioso, obviamente, como les había comentado Me ahorra muchísimo tiempo al momento de conseguir las cosas, armaduras y todo eso Pero a la vez no me gustó porque voy a tener las cosas básicamente cuando salgan Sin que yo las desbloquee y eso pues no me gustó, no me gustó mucho ¿Por qué? Porque me da lag ¡Auxilio! ¡Auxilio que me da lag! No me gustó mucho porque pues a mí me gusta jugar Modern Combat 5 Me gusta estar desbloqueando las armas, las armaduras y todo eso Y la verdad cuando me salía así como que la parte de una armadura me emocionaba incluso Yo gané un evento de Hombre Lobo y gracias a que por mi esfuerzo gané la armadura me sentí súper bien Creo que es de las mayores satisfacciones que puedes tener al jugar algún videojuego Cuando consigues un logro, un arma, en el caso de Modern Combat 5 cuando consigues las armaduras Por tu esfuerzo es una sensación tan orgásmica, la verdad es una súper sensación Pero bueno, ya aclarando esto nos vamos a enfocar en el video de hoy Como les dije, esta arma es la AR-34, es muy parecida a la AR-34 No por nada lleva así como que el 34 también Como pueden ver, físicamente se parece bastantito Ahora, puntos buenos y malos Uno de sus puntos buenos es de que es un arma que la puedes tener perfectamente bien equilibrada Y te va a servir para básicamente todo Combates a cortas distancias, a distancias medias, distancias largas La carencia está un poquito baja, me gustaría que tuviera una carencia un poquito más alta Pero tampoco es así como que un arma perfecta, ¿no? Muchos creyeron que Modern Combat 5 con esta nueva clase se volvió un pay to win Si es que así se dice De que cuando pagas, pues básicamente ganas, pues es más fácil ganar Pero no todas las armas de esta clase puedo considerar que son así como que Súper, súper guau Y no es la excepción de esta arma De verdad que es un arma, como les comenté, es un arma equilibrada La puedes equilibrar muy bien para que te sirva en toda clase de De, ¿cómo se dice? De circunstancias, ¿no? A mi considerar le falta ese factor que revienta con todos Es básicamente el problema que tuve con el Steinen Pero, obviamente, esta mejor que el Steinen, sí va a ser ¿Por qué? Porque te permite moverte un poquito más rápido Como pueden ver, es un rifle de asalto Y la verdad está bastante bien en todo eso Pero se queda muy corto cuando tienes enfrente a alguien que te está pegando con la PR-39 Ahí sí, olvídate de que le puedas ganar prácticamente Ahí va a contar muchísimo tu habilidad Para que le ganes a los de PR-39 Pero supongamos de que ese PR-39 es de tu mismo nivel De verdad, te va a provocar un poquito de dolor de cabeza De que no lo vas a poder matar Siendo del mismo nivel que tú Y como les digo Es ese único factor por el cual no me gustó esta arma Tiene bien prácticamente Todo es la primera vez que me matan en la partida, creo Y me está robando mi arma No me robe mi arma, señores Mía de mí Y les digo, o sea, le falta ese factor que revienta con todos No tenemos tanto daño, no tenemos tanta precisión A lo mejor y tenemos un poquito más de precisión Que otros rifles de asalto Pero en realidad no es un arma que revienta con absolutamente todos Se puede también subir un poquito Bueno, no poquito Se puede subir a full a precisión Si equipas un silenciador Pero le baja muchísimo el daño Le baja la, ¿cómo se dice? La distancia o el alcance Y a mí personalmente no me gusta que me bajen tanto el daño Cuando tienes un enemigo de frente Ahí sí les sufres bastante Llevando un silenciador Pero vean, fue una partida bastante sensual Quedamos 14-1 Y esperamos la siguiente partida Déjenme botar rapidísimo por el mapa Muy bien, llegamos a una nueva partida Amigo, 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 amigo Me van a matar Corre, 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 Charlie Corre por tu sensual vida No me maten, por favor No me maten Pero qué buen disparo La verdad, qué buen disparo Tenía dos de frente Pero aún así Muy buen disparo Y bueno Comparando esta arma La verdad sí me voy a atrever a compararla Con distintas armas Yo creo que se queda Lag Que se queda lag Que se dan unos buenos tiros Con la Red 34 E incluso con la mismísima Kog MKV De verdad que Alcance ese nivel Pero como les digo No es un arma perfecta No es el arma Como la pasada que vimos La SLS3 O sea Perdón, perdón Como les había comentado Esta nueva clase No es para Hacer más énfasis De que Modern Combat 5 Es un Fade to win O sea La verdad No es así la cosa No sé por qué Muchos lo dijeron No nada más Por no tener esta clase Vas a perder partidas O ya jamás en tu vida Vas a ganar Aunque bueno Les iba a decir Que me voy a ocultar Un ratito No es cierto Nada más era para Recargar muchacho Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno Ahora si les iba a comentar En el caso De que yo no tuviera Esta clase Créanme Que me esforzaría Muchisísimo Para poderles ganar A todos los que Utilizan esta clase La El arma Esa poderosa SLS3 O sea De verdad Me esforzaría Muchisísimo Aunque yo no pagara Por esta clase Y no la tuviera Y no tuviera Sus armas Créanme que A mi Porque me gusta Modern Combat 5 Lo seguiría jugando Seguiré esforzándome Muchisísimo Pero bueno Creo que no muchos Lo ven de esta manera De decir No es que ya estoy En desventaja Ya no vale la pena Jugar Ya no vale la pena Vivir Charly Es que de verdad Deberían de ver Los comentarios Del video pasado Se pasaron Muchisísimo De verdad que se pasaron Muchisísimo ¿Quién me está matando? No me mate Ya lo vi Y Uf Vamos Charly Charly, Charly Y bueno Como les comentaba Esta arma si te permite Moverte de lado a lado Es una gran Gran ventaja De que te den Buena movilidad Porque la movilidad Aquí en Modern Combat 5 Es de lo más importante Que se pueden imaginar Le doy Ay no Esas son patrañas El tipo avienta Una granada Mata a dos Empieza a disparar A lo loco Y mata a dos más Se hizo una Una cuádruple Pero con granadas Aunque con granadas No cuentan esas Porque es fácil Y lo fácil No es chido Vean A distancia Matamos bien ¿Qué podríamos considerar Que fue eso? Considerar Podríamos considerar Como que lo dije raro Como Charly Charly ¿Qué es este? Uf No sé qué era Pero vean Me dejó rojísimo ¿Ustedes creen que esta arma Tiene alguna ventaja? Con estos tipos Que están utilizando No sé lo que están utilizando No los alcanzo a ver De lo que están utilizando Compact Por ejemplo O sea de verdad No tiene ninguna ventaja Aquí me estoy esforzando muchísimo Ustedes pueden ver Cómo me muevo De izquierda a derecha Como Como like a vos Charly Uf Barriéndome Haciendo giros De 360 grados Bien HD Si sensuales Uf Charly 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 Vean O sea No he dejado de moverme así En toda la partida También en la partida pasada Me estuve moviendo Así básicamente Todo el tiempo Porque si no Porque si no Uf Charly 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 Uf No 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 Uf Vamos vamos Charly Ah Ni inventes Ni inventes Uf Amigo amigo No Todo por andar este Recogiendo armas que no debías Por eso te maté Y bueno también algo que si me gustó de esta arma Bueno Estuve criticándola mucho Pero Pero algo que si me gustó Fue así como que su cargador Como pueden escuchar La cadencia es bastante Bastante baja Es decir que no Disparamos muchas balas Por minuto Por segundo Y esto hace que te duren Bastante las balas Y como pueden ver También tenemos un cargador Como de aproximadamente Unas cuarenta y tantas balas Y de verdad que si rinden Si rinden Por esto de la cadencia Si tuviera más cadencia Obviamente el cargador Se va a terminar Mucho más rápido Pero pues tampoco es el caso Tampoco es el caso Y bueno Ustedes veanlo Están viendo la prueba La prueba este Uf Están viendo la prueba Así como que en vivo En este video De que la nueva clase No es un pay Bueno No es de que haga Un Modern Combat 5 Un pay to win Me estoy esforzando Muchisísimo En la partida En la partida pasada Me fue muy bien Pero porque Como que me encontré Muchos enemigos estáticos ¿No? Pero Aún así Cuando me encontré Un enemigo de frente O cosillas así Uf Charlie Ya no lo vi Este Bueno Me encuentro un enemigo Así de frente O cualquier cosilla Intento moverme rápido Intento girar rápido De verdad Es un arma Que te hace esforzarte La verdad Si la recomiendo Por el tema De que no es perfecta Y Y ustedes quieren ver Armas difíciles ¿No? Quieren ver armas difíciles Quieren armas de pros Y Bueno Déjenme decirles algo Importantísimo En cada batalla Me estoy quedando rojísimo Pero no es lo que les iba a decir Muchos se quejaron Del arma esta De la SLS3 Y Que me decían Que si es arma de noobs Que es un arma Que Que de plano No Debería de existir Y cosillas así Y muchos Se la pasan No voy a decir Quien es Pero muchos Se la pasan Con Con la LGR Se la pasan Apuñalando Aventando granadas De frente Cuando saben que no Pueden matar Disparando Y si fue así Pero por favor Está bien Me encantó Que apoyaran eso De que De que es un arma Demasiado pesada ¿No? Es que de verdad Es un arma Bastante Bastante ¿Cómo se dice? Bastante perfecta La SLS3 Uf Charlie Charlie uno más Uno más Apúntale No, no, no No recargue Charlie Vamos, vamos, vamos Uf Rápidos Y sensuales Vean Otra vez me están matando Por aquí Vean cuando pongo la mira Siempre se me laguea Quítate Por la mira lagueada Papu Por la mira lagueada Y también fíjense Que me he encontrado Muchos Jugadores Con nicks Así como de chinos Que me Revientan Se los juro Me revientan Me sorprendí muchísimo Aquí Juan en Android Que Encontrarme jugadores Así como que chinos Japoneses Coreanos O no sé Qué onda Que la verdad Me daban Unas arrastradas Pero Pero mal plan Me sentí como en iOS Vamos, vamos, vamos No, 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 no Sin munición Pero bueno La partida está más que ganada Pero como les digo Esta arma Es para que te esfuerces Es como si llevaras Una Red Una Coq Una Compact ¿Cuál más? ¿Cuál sigue de la Compact? Una Ufia De hecho La cadencia Se parece muchísimo A la cadencia Que tiene la Ufia Es a lo mejor Y un poquito más alta La cadencia De esta AR34 Pero en fin Y bueno Como pueden ver Es una buena arma No es una arma perfecta No nada más Porque alguien pagó Para conseguir La clase de cazarrecompensa Si tiene esta arma Ya te está matando Y por eso te ganó La cosa no es así Ustedes pudieron ver En toda la partida En las dos partidas Lo mucho que me esforcé Que me movía Porque el arma lo permite Pero al igual que esta arma Te permite moverte De lado a lado También te lo permite Cualquier arma de la clase De soldado La KR200 La Compact La Ufia La como se llama La Red 34 La COG La PR39 Básicamente como cualquiera De esas armas Ok Y bueno Esto sería básicamente todo Háganme saber en los comentarios Que opinan de esta arma Para mi La califico de pros Ustedes que opinan Pero bueno Aquí finalizamos este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y su comentario Saben que esto ayuda muchísimo Al canal Y si eres nuevo en este canal Te voy a invitar a que te suscribas Para que te enteres Súper rápido Cuando subimos videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos estamos viendo En un próximo video